Bueno, vamos a hablar acerca del estado de salud de la única estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo que se encuentra internada, recordemos, después de este accidente que ocurrió en la zona del Chayao donde 16 personas quedaron heridas y 4 de ellas fueron de gravedad, pero solamente una sola queda internada y ella es María Eugenia Di Silvestro que en su día 21 de internación en la unidad de terapia intensiva pasó a sala común este martes, está desvinculada de la asistencia respiratoria, hemodinámicamente estable a febril y responde órdenes simples y moviliza a sus cuatro miembros, continúa con su proceso de rehabilitación por lo tanto es una buena noticia porque se está recuperando la única estudiante, como les decíamos que quedó internada después de este trágico accidente, recordemos que lamentablemente un estudiante falleció después de que una camioneta volcara con 16 estudiantes a bordo tras una actividad física que estaban llevando adelante en esta zona y en donde la tormenta los sorprendió y es por eso que subieron a esta camioneta para protegerse y bueno lamentablemente por el peso también y por las maniobras que tuvo que realizar la conductora termina volcando y bueno quedaron estas personas heridas pero la buena noticia es que se está recuperando María Eugenia.